Luego de que el presidente López Obrador respondiera a los 10 gobernadores miembros de la Alianza Federalista que amagaron con romper el Pacto Federal, afirmando en su conferencia mañanera que más bien se trata de una campaña electoral de la oposición, y que si quisieran salir del Pacto Federal tendrían que pasar por un largo proceso de reforma a la Constitución a través del Congreso de la Unión, y que llevaría a controversias que debería resolver el Poder Judicial, además de instar a los gobernadores a consultar con sus ciudadanos si de verdad es la ruta que quieren seguir. Bueno, pues están en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el Pacto Federal, primero porque si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo. El gobernador de Jalisco y miembro de la Alianza Federalista, Enrique Alfaro, respondió al dicho del presidente, y aseguró que si llevará a cabo una consulta para preguntar a sus gobernados si es que desean permanecer en esa relación abusiva con la Federación. Le vamos a tomar la palabra al presidente de México. Este es un mensaje para él, pero sobre todo para el pueblo de Jalisco. Escúchalo y difúndelo, respondió el gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro, al presidente López Obrador. Básicamente lo que dice el presidente es que esto es una actividad propia de una temporada electoral y pues simplemente no va a escuchar. Escuché la respuesta del presidente de la mañanera y tengo una respuesta muy concreta, respetuosa para el presidente de México. En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación. El presidente dice que hay que preguntar a la gente, comparto su opinión. Vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la Federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy. Y segundo, porque también lo dice el presidente, la respuesta que yo le diría a esto de que por vernos o darnos una cita se puede lastimar la investidura presidencial. Yo creo que presidente reunirse con los gobernadores no le quita nada, no lo hace menos presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano eso sí lastima la investidura presidencial. Esa es mi respuesta e iniciamos de inmediato un diálogo y una consulta con el pueblo de Jalisco. ¿Cuándo iniciará la consulta? Voy ahorita, estoy en un evento con los ganaderos y de aquí voy a la oficina y voy a reunirme con el equipo jurídico para ver los pasos que tenemos que seguir, pero si el presidente lo que quiere es que nuestra posición tenga el respaldo ciudadano, le tomamos la palabra. Ayer ya lo hicimos, el evento de ayer reunió una representación muy amplia del pueblo de Jalisco, pero si eso no fue suficiente para que el presidente nos dé una cita, para que el presidente entienda que está en riesgo realmente el pacto federal, pues vamos a hacerlo con el aval y con el respaldo de todos los jaliscienses. Confío en que el pueblo de Jalisco va a levantar la voz y le va a decir a la federación ya basta de tanto abuso. Le tomamos la palabra al presidente, vamos a preguntarle, fíjense bien, y es más, les parece que aquí hagamos el primer ejercicio como de experimento, vamos a preguntarle al pueblo de Jalisco si estamos dispuestos a seguir pagándole impuestos a la federación para que ellos se queden con nuestro dinero y no le rindan cuentas a nadie, o estamos listos para empezar a discutir cómo le hacemos para nosotros lograr que los impuestos de los jaliscienses se queden en Jalisco. ¿Quién estaría de acuerdo? Levante la mano, para que se filme, que sea hoy la primera consulta que le mandamos decir al presidente que aquí en Jalisco no vamos a permitir que la federación siga abusando al pueblo de Jalisco, que ya estuvo bueno, que queremos por supuesto seguir apoyando a la nación, yo soy mexicano igual que ustedes y muy orgulloso de ser mexicano, quiero seguir siendo mexicano y seré mexicano toda mi vida, pero no podemos seguir tolerando tanto abuso del gobierno federal, ya estuvo bueno. Y el presidente nos dijo hoy que si tanto nos interesaba eso, hiciéramos una consulta, pues la respuesta es, va para adelante la consulta y le vamos a preguntar al pueblo de Jalisco si estamos listos para dar la batalla o no. Ya les daremos noticias de cómo nos va.